¡Hola amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Si nudos no quieres tener, algo muy simple has de hacer. Peínate, cepíllate y así nunca tendrás nudos. Si dominas los remolinos antes de irte a dormir. Tu cabello por la mañana, brillante y limpio podrás lucir. Si tu pelo quieres cuidar y los tirones evitar, cepíllate los sin parar y así nunca tendrás nudos.